Ahora sí vamos a platicar algo, chicas, que en todas las casas el fin de semana no se dejaba de hablar. Hice este pleito entre Anuel, su exmujer, Yailin, la más viral, Tekashi, y ahora se agrega un nuevo elemento, que es la hermana de Yailin. Y decíamos antes de la pausa, ¿usted qué pensará? La familia se apoya, la familia se acompaña. Por eso como debe ser, ¿verdad? Exactamente, pero esto no está sucediendo. Y después de que ayer estuvieron enfrentados y toda la semana pasada en las redes sociales, ahora se le une a esta pelea la hermana de Yailin, que es Mami King, quien deja claro que apoya a Anuel. Escuchen esto. Y en esta situación arremete en contra de su hermana Yailin y de su madre, y les pide que se quiten esa careta y se acuerden de los días que según ella se aprovechaban de Anuel y las ventajas de su dinero. Esto fue lo que dijo la hermana de Yailin, la más viral. ¡Guau! La verdad que tú tienes que decir. Claro, Anuel no está ahí, ya vamos a desbaratarlo, vamos a desbaratar Anuel, vamos a acabar con Anuel. Después con Anuel le hizo gente a toditos ustedes. A mí no. Ustedes toditos, el cobre de Yailin, toditos son unos dobles caras. Espero que cuando Anuel se llene de odio, le dé golpe a toditos. Son lambones, toditos son lambones, lambones son todos. Después que acabaste con Yailin, ahora tú eres la más defensora. Ay, santo Cristo de Esquipulas, esta es Mami King, la hermana de... Qué triste, la verdad, que se destruye una familia por esta situación, la verdad, no sé ni qué decir. Pero la vi muy enojada, está como enojada. Pero ellas seguramente han tenido algún pleito en el papá. Sí, 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 sí. Pero no es normal entre hermanas. Es que no se me ocurre pensar que yo fuera a hablar así de mi hermana o mi hermana de mí. Dijo que ella no se sentía familia ni de Yailin ni de la mamá. Ni de la mamá, horrible, 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 horrible. Muy triste. Bueno, y la que se deshizo en piropos y elogios hacia Shakira fue Cardi B. Juntas compartieron en un desfile de alta costura la Semana de la Moda en París. Y Cardi subió a sus redes este videíto que van a ver donde muestra su admiración por la Shak. Vamos a ver. Shakira, she hasn't done music in a long time and she has come from a divorce and she has come so strong. And then it's like, it's like she's not even, she's making like really good music. Like her songs has been so good. I know all of them, all of them, all of them. Life is so crazy. Like I would have never thought ever like as a young kid that like I would be meeting Shakira and like it's just so amazing, so beautiful. Bueno, amé, amé este comentario porque Cardi B es, sin lugar a dudas, uno de los referentes más grandes que tenemos a nivel mundial de la latinidad, de la mujer latina, de la mujer exitosa. Y cuando ve a Shakira, se convierte en una fan. Entonces, eso me gustó, ¿no? Ver ese momento de Cardi B, Camila Cabello y Shakira en paliza. Así que cinco para las tres. Eso, Aileen. Bombonas. Yo le voy a dar cinco porque para mí no hay nada más bonito que ver una mujer talentosa hablar bonito de otra mujer talentosa. O simplemente una mujer hablar viendo otra mujer. Me gusta, Mirka. De acuerdo, cinco. Y además, me gustó como cantó la canción. Me dijo melatonina, pero no importa. A mí también me encanta. Porque la verdad es que canta bonito. Y yo le voy a dar cinco rapidito porque miren que está ahí. Y Roberto Parasuelos está listo. Nosotros estuvimos hablando con Roberto Parasuelos. Ustedes todos han comentado sobre eso. Y ¿y qué? ¿No qué? ¿Hay mucho más? Exactamente. Bueno, ayer después de esta entrevista que tuvimos en vivo con el actor aquí en la Mesa Caliente y en donde nos enseñara el acta de matrimonio aún vigente de la boda entre Andrés García y su esposa Sandy, o sea, su primer mujer, pues la verdad al terminar el programa todavía teníamos muchas cosas que preguntarle. ¿Y quieren ver la segunda parte? Claro. Aquí les va las razones por las que Andrés y él terminaron enemistados. Y además, el actor nos dice por qué en sus últimos días él sentía tan extraño a Andrés García y a quien acusa de todas estas cosas raras que le pasaban al actor. Aquí los detalles de la entrevista. ¿Por qué te peleaste con Andrés? Yo nunca me peleé con él. ¿Entonces por qué estaba tan... Teníamos una separación por un rollo de que si un papel o no y de repente el hijo de Margarita fue y le llenó la cabeza de cosas y le dijo, dice Palazuelos que ya no te quiere ver porque eres un viejo decrépito. Unas cosas muy malas. Entonces él se prendió y lo alejaron de mí. Y en ese momento Andresito, el hijo de Margarita, fue y vendió el castillo. Pero lo peor del asunto es que vende el castillo y le inventa a Andrés que es a crédito. Él cobra todo el dinero y va y se compra en cash un hotel en Tulum. Y lo tengo documentado, se lo compra a Chano Toledo. Eso va a ir saliendo poco a poco. Esta señora Portillo nunca vivió con él. Andrés nunca la quiso. O sea, yo fui muy cercano a Andrés. Nunca la quiso. O sea, siempre se peleaba mucho con ella. Ella se casó en mi hotel en Tulum y casi, casi lo terapió para casarse. ¿Me entiendes? O sea, lo agarró en un momento de debilidad y se casó. Pero ellos nunca vivieron juntos jamás en la vida. Nunca. Nunca compartieron el techo. Entonces, ella como que quiere demostrar como si ella lo cuidó. Y el rollo, pues sí, lo cuidó el último año. Claro. Porque ya iba sobres. Entonces, ¿crees que fue por dinero que Margarita estaba cuidando a Andrés? Margarita, por supuesto, por dinero que se acercó a Andrés. Para terminar, Roberto, un mensaje para ella. Pues, Margarita, deberías arreglarte. Deberías arreglarte porque si no, pues vas a tener que litigar y te vas a dar cuenta nada más que tus abogados que traes, pues ni siquiera son especialistas en la materia. Te va a empezar a costar mucho dinero. Mejor agarra y dale el 25% a Andresito. Y la opinión pública va a hablar muy bien de ti porque va a decir, oye, cumplió. A final de cuentas, la última voluntad de Andrés era que su primogénito tuviera el 25% y que no lo llevara al baile Margarita y Rosita, la hermana. Qué fuertes declaraciones de Roberto Palazuelos, quien asegura que lo único que está buscando es que el 25% de la herencia de Andrés García sea entregada a su hijo mayor, Andrés García Junior. No hacía a su otro hijo, Leonardo García, a quien tampoco heredó en este testamento. Tú sabes que a mí me parece que sería ideal que Margarita también estuviera aquí, pudiera tener el tiempo para ella dar su versión. La invitación ya está para Margarita. Nosotros hemos hablado con ella varias veces aquí en el programa y ahora mismo le extendemos la invitación. Margarita, si quieres venir a refutar lo que ha dicho Roberto, aquí estás invitada. No da su versión, su parte, que también es importante escuchar los dos lados. Y entre otras cosas, también nosotros le dijimos en esa entrevista a Roberto Palazuelos, que efectivamente Margarita ha estado muchos años, yo he sido testigo de eso junto a Andrés, y el último año en su enfermedad, en los momentos más difíciles, ella como su aún esposa, ha estado y estuvo acompañándolo hasta su último suspiro. Y bueno, nosotras aquí podemos tener nuestra percepción, interpretar las cosas, pero no hay nada como escuchar a los protagonistas de la historia. Así que Margarita, te esperamos en la mesa caliente. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, chicas, pero están en una conferencia de prensa, en un lugar y va alguien y les pregunta por su ex. Y ustedes así, tragan grueso y dicen, ay, nanita, ¿qué vamos a hacer y qué vamos a contestar? A mí me pasa aquí todos los días, bombero. Exactamente. Sí, porque yo no. Pero es que tú sabías, Kimberly, ¿quién fue el novio de ella? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Mirka? ¿De mí? ¿Tú sabías? Claro. Ah, bueno, entonces tú crees Kimberly, que no le voy a preguntar diario de qué, cómo sé. O sea, diario. ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿Por qué dedica a poner? Bueno, volviendo a Arturo Carmona. Ay, ay, ay. Por ti también. ay, ay. Es tu karma, mi pelu. No, no. Lo siento, pero por debajo de la mesa te lo voy a preguntar las próximas veces. Y resulta que volviendo con Arturo Carmona, y a usted le gusta, señora, yo sé que a usted le gusta cuando le pregunto a ella, fue novio de Araceli Arámbula. Y entonces la prensa de repente se lo encuentra y ustedes saben que hace unos días ella dijo lo del rey cucaracho, que ella había sobrevivido al rey cucaracho. Entonces evidentemente ellos le preguntan, ¿y tú qué piensas de Luis Miguel? ¿Y tú qué piensas de Araceli de esta declaración? Y así contesta Arturo Carmona. Vean ustedes. Si yo salí del rey cucaracho. Ustedes pueden salir de cualquier muchacho. ¿Tú opinas que estuvo bien que Araceli le haya dicho cucaracho a Luis Miguel por el trato que le dio? Híjole, no quisiera hablar mucho del tema, pero bueno, es una palabra de Jorge Lozano, que lo adoro, lo quiero mucho, es amigo de Monterrey. ¿Tú también podrías estar en la boca de Araceli como cucaracho? No, no solamente en la boca de ella, en la boca de muchas mujeres, cuando tienen alguna diferencia, o algo que arreglar con su pareja, con su expareja, o con alguien. Y al final, pues yo creo que ella lo comentó, porque estaba en un show, estaba en una conferencia de Jorge Lozano, que tiene, y que les encanta a todas ustedes que nos digan cucaracho, ¿para qué se hacen? Pero de cierta forma, pero de cierta forma lo dijo por la situación que ha vivido con él, ¿no cree? Bueno, no sé por qué situación lo debe haber dicho. Hay gente que le caes bien, hay gente que le caes mal, seguramente a la que le caes mal eres un cucaracho, a la que le caes bien, pues a lo mejor no lo eres, a lo mejor puede ser un hermoso cucaracho. Un beso de novela. Ay, y nosotras aquí hablando del beso de Arturo Ramona, y ahí Mujica en la casa de los famosos. Eso fue un beso de novela, pero Vero, esto fue porque era un reto. Qué bueno que yo vi. Un reto, pero te demoraste bastante. Yo no me perdí ni un día, yo lo veía todo el tiempo. Pero eso fue un reto que tuve que hacer. Oye, si ves a Rito y Arte nosotran años. Ay, Vero. Es que ella tan indiscreta haciendo esa pregunta. Me voy a llamar a Arturo y le voy a dar las... Bueno. No me dijo que no fue en el aeropuerto, porque para variarnos las entrevistas que movemos siempre en el aeropuerto. Esto me tiene sin dormir, chicas, porque ustedes saben que cuando comienzan los realities de Telemundo, aparece y no hay un instante que no esté atenta. Y el próximo 18, martes 18 de julio, comienza en las pantallas de Telemundo el nuevo reality show de los 50. Y hoy nos acompaña uno de los participantes, que es el Rey Grupero, quien, gracias a su participación en la Casa de los Famosos, tuvo mucha popularidad. Bienvenido a la mesa caliente, Rey Grupero. Hola. ¿Cómo están, chicas? Hola. Qué gusto saludarlas. Qué gustas. Se ven guapísimas todas, mis niñas. Ajá, pero ¿hay alguna que te guste más que otra aquí en esta mesa? Ah, pues, obviamente, mi exesposa, Ailín Mujica, se ve guapísima de rata, ¿no? Mi ex es descarado de lo que eres. Ah, Rey Grupero, cuéntame, ¿qué significa para ti, después del éxito de la Casa de los Famosos, que Telemundo te llame a los 50? Pues, la verdad, es un gran honor, este, de participar en un programa nunca antes visto con una lana nunca antes vista, me siento, la verdad, muy afortunado y agradecido con Telemundo, emocionado y también un poco nervioso, porque por ahí dicen que hay un león medio, medio locochón, y eso, pues, sí, me sacó un poquito de cuadro. Bueno, yo quisiera saber si tú te vas a portar bien, y yo sé que tienes un mensaje especial para nuestra Ailín, porque han estado un poquito como que nos han estado hablando, a ver, cuéntame. ¿O de verdad? ¿O algo será? Pues, a mí me gustaría, ahora sí que quitarme un poco el personaje. por favor. Y dirigirme a Ailín Mujica, como la dama hermosa que es. Mi amor, siempre en mi corazón, te voy a llevar todo lo que me enseñaste, todas las cosas bonitas, esos hojazos que nunca volveré a tener de frente, y esos labios que jamás volveré a besar, pero créeme que en mi corazón siempre vas a estar, ha sido uno de mis grandes amores. La verdad, se cumplió un sueño que yo tenía desde muy pequeño, ser novio de una gran mujer, de una diva de una de las bellezas más grandes del mundo. Siempre te voy a amar, Ailín, y créeme que te deseo lo mejor. Gracias, gracias por esas palabras, de verdad que te lo agradezco muchísimo, y ojalá que sean de verdad desde el fondo de tu corazón. Y dice ella que tienes unos sombreros que son de ella que no le has devuelto. ¡Ah, pero ese es uno! ¡Te lo mando, mi Ailín! ¡Qué gacho! Ya me rompieron mi momento, acá es romántico. Pero tú sabes que, aparte de los sombreros que sabemos que se los vas a mandar, quiero decirte que nosotras estamos de acuerdo, Ailín es una gran mujer, es un bello ser humano, por fuera como podemos ver todos, y también por dentro. Así que es un placer para nosotros tenerla aquí, sabemos que ella va a ser una mujer muy feliz. Gracias, gracias, Gigi. No, y además es una excelente conductora, es una profesional, y ahora sí que su belleza y todo lo que tiene, van en complemento para que siempre tenga muchísimo éxito. Yo la amo y siempre te voy a amar, Ailín, fuera de cuento. Vámonos con Geraldine Bazán, ¿verdad, Mirquita? Pues así, vamos a ver qué pasó con Geraldine. ¡Ay, ya se enojó, Vicka! ¡Ya no quiero hablar de esto! No, porque a Geraldine también la trataron súper mal, y no me gusta. Exacto, pues vámonos con ella, porque le hicieron emboscada en Ciudad de México, y todo el mundo le estaba preguntando, Geraldine, Geraldine, tú quieres ser aventurera, ¿te gustaría ser aventurera? ¿Te gustaría que una de tus hijas protagonizara una obra de teatro como la hija de Lucero y de Mijares? Y al final de la entrevista, ella se detiene. Y vienen con el puñal. Exacto, habla de su viaje a Tailandia, y ahí mismo aprovechan para decirle que siempre no, va a estar de aventurera, porque quien supuestamente va a estar de aventurera, ella es Irina Baeva, y no ella, y ahí es donde Geraldine dice, ya sé por dónde me querían agarrar. Pero imagínate. Y aquí es lo que les responde. Si a ti te hubiera gustado, en algún momento, es el Arizara Aventurera, ¿tú te gustaría haber hecho ese papel de Elena? Pues la verdad es que en su momento, pues como que no se dio, creo que yo estaba, era otra generación también, eran actrices un poquito más grandes, a lo mejor ahora si se hiciera, bueno, por supuesto, si me considerarían, me encantaría, no sé, audicionar, creo que realmente es un personaje que requiere de mucha preparación. Voy a buscar a Juan Osorio, porque, muchas gracias, pues ya sí. También regresa a Geraldine, ¿se animaría? ¿Se están buscando también? Pues bueno, obviamente, en ese tipo de obras, hay que audicionar, y hay que ganarse el personaje, y hay que prepararse para eso, definitivamente. Juan Osorio también quiere Irina Baeva. Ah, pues muy bien. Gracias, chicos. Ay, Dios mío. Es como que le hicieron una trampa. Claro. Una emboscada. Una emboscada. Una emboscada. Le hablaron de eso, para que ella dijera que ella quisiera hacerlo y todo, y después decirle que lo va a hacer Irina, eso no se hace. No se hace, eso no es periodismo para nada. Y lo único que hizo fue retirarse. Dijo hasta luego. Muy bien. Lo dijo muy bien. O sea, hace un casting, si quedas en el casting, no era mi generación, y efectivamente, ella era una niñita cuando empezaron Edith González, cuando empezó Ñurka, cuando lo hizo Itati Cantoral, y todas las grandes actrices. Lorena Rojas. Pero bueno, eso será en otra ocasión, porque ahora, quien están considerando a esa Irina va a ir.